Tres sujetos a bordo de un taxi asaltaron a una familia en el garaje de su casa en la Ciudadela Los Ceibos, en Vía Lacosta. Mientras tanto, los visitantes de una urbanización de La Aurora, en Daule, donde este sábado delincuentes atacaron a varios conductores, exigen más patrullajes en el sector. Veo que se bajan tres hombres y dejan la puerta abierta del taxi. Atacaron a una familia mientras parqueaba su vehículo en Los Ceibos a las 18 horas del domingo, con saña y descaro. Mi hija que estaba manejando y está embarazada con una pistola asustándola. Obviamente tuvimos que llamar al doctor para darle un tranquilizante. En la emboscada cuenta que su yerno no tuvo opción a nada. Todos estaban bajo los efectos de sustancias. Y las víctimas muertas de miedo. Uno de ellos le dice al que ya se iba al último, dispáralo, mátalo, dispáralo, mátalo. Y yo me quedé impávido, ¿no? La policía llegó en una hora. El sector es desolado en el día y la noche, afirman. Por eso no les falta ni una cámara. No es el único punto. En los exteriores de una urbanización de La Aurora, en Daule, un auto a velocidad cometía un atraco al azar. Cayeron motorizados y en su desesperación, el conductor de este auto casi mata a uno. Acelero y empujo a la motocicleta que estaba detrás mío, dentro de los cuales casi arroyo también a uno de los delincuentes. Este martes la seguridad era extrema en La Garita. Las filas continúan en el área de visitantes. También la psicosis. Yo tengo ya seis años por aquí y no... Cuando se hace columna no se ve totalmente la policía. Solo cuando pasó lo de hace cuatro meses, vi los patrulleros, pero en estos días no. Sumidos en la incertidumbre, sobre todo por el crecimiento exponencial de estas urbanizaciones en los últimos 15 años. De hecho, hay más de 200 mil habitantes y miles de negocios que solo cuentan con una UPC en La Aurora. Está del otro lado. Necesita un paella aquí afuera o acá del otro lado. Hay dos entradas y dos salidas. ¿Articula el trabajo con las garitas y los miembros de la seguridad privada de estas urbanizaciones para evitar los asaltos de oportunidad o intentos de secuestro aleatorio? Sabe que sí, especialmente hemos pedido nosotros ya que se establezca algún tipo de legalización de esta gente para que pase información a la Policía Nacional. También se ha tomado en cuenta eso, porque a veces hasta para poder ingresar la Policía Nacional a esas urbanizaciones que usted me indica, tiene dificultades para ingresar. Y que la idea es construir al menos 22 UPC intermedias a nivel nacional antes de que empiecen las próximas elecciones, informó Jorge Escobar. La Asamblea Nacional aprobó la ley reformatoria para asegurar los ingresos permanentes y no permanentes de los gobiernos autónomos descentralizados. Los detalles en breve.